Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matrimonius. Yo soy Anet Bedovich. Yo soy Alex Marín y Cal. Yo soy Anet. Vamos con la información. Esta semana recibimos a grandes amigos que visitaron el Mayap para echar a volar a su bendición a la vida universitaria. Así que tuvimos días de convivencia y de compartir antes de que partieran dejando a su adolescente hija para que emprenda el vuelo a la vida. Bienvenida Pau, ya sabes que aquí tienes tu casa para lo que se ofrezca. Y como parte de los festejos, este comediante cocinero se dio a la tarea de hacer el tradicional frijol con puerco para el lunes de frijol con puerco. Con todo y su espinazo y su arrocito. Y no es por nada, pero creo que me quedó mejor que el de su chichí. ¿Cómo que su chichí? Así se dice aquí en Yucatán, tu chichí es tu abuelita. Ah, no, pues mira, sí podía hacer este chichí ahí por tus mambus, ¿verdad? Y tus canitas. Ay, claro. El pasado martes volvimos a ser víctimas de la lluvia conocida como Turbonada. En esta ocasión nos dejó sin luz toda la tarde y parte de la noche. Lo cual fue un pretexto perfecto para convencer a alguien de jugar juegos de mesa con su esposa. Ya que así mismo alguien pensaba que el Romy era un juego de palabras. Antes de que llegara la luz, tuve oportunidad de darle una clase de Romy a esta personita. Que parece que el único juego de mesa que conoce es el beer pong. Óyeme. En información de la bendición, vamos avanzando este verano con la niña en casa sin curso de verano. Todos los días se la vive en la piscina, tanto que ya le están saliendo branquias. Y nada como toda una sirena. El problema es que su servidor ya lleva tantos chapuzones que ya vivo arrugado. Tanto que mi salva sea la parte ya pasó de mil a millones de arrugas. Le seguiremos informando. No, 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 así está bien, así está bien. Gracias. El miércoles aprovechamos que bajó el calor para salir a dar una caminata por el vecindario. Sin imaginar que terminaríamos en una fiesta ajena. Los hechos se sucedieron en un salón de fiestas infantiles donde la niña se encontró con una compañerita, amiga de la festejada, y sin más se coló a una fiesta sin invitación. Se bailó, se jugó y se apañó una marquesita. Pero a la hora del pastel ya fue demasiada gorronería, así que a pesar de la party crusher que al parecer tenemos como hija, salimos de dicha festejación. Gracias por dejarnos crashar. El pasado viernes este comediante, como ya es costumbre, viajó a trabajar a un show privado a la Ciudad de México y casi pierdo el vuelo porque no encontraba mi hoja de itinerario para hacer mi check-in. Y como ya nadie tiene impresora y a las 4 de la mañana no hay cibercafé para imprimir mi pase de abordar, casi me quedo sin volar. Afortunadamente alguien se despertó para instalarme la app de la aerolínea y para decirme que vivo en 1991. Afortunadamente se voló, se dio el show, se festejó el día de la cerveza y se conoció a Agustín Pérez, el maestro cervecero más picudo. Ahí está. Gracias Grupo Modelo por la confianza. Y hasta aquí la información. Esto fue Matrimonios. ¡Vamos! Miren a mi perito. Este se llama Chester. Les voy a enseñar qué sonido hace, ¿ok? Ese sonido hace y también camina. Muy bien. 5, 4, 3, 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!